Me alegra saludarlos de nuevo y en esta oportunidad quiero hablarles acerca del verbo haber. El verbo haber se considera auxiliar y auxiliar porque literalmente auxilia a los demás verbos. El verbo haber no tiene sentido por sí mismo. Cuando alguien dice ella ha ayer, no se entiende. En cambio, si digo ella ha estudiado ayer, sí se entiende. Noten, el verbo haber funciona como auxiliar. Pero hay un caso particular en el que se usa solito para indicar existencia. Y en esos casos el verbo haber siempre debe usarse en singular. Por ejemplo, en el estadio hay 500.000 personas o en el estadio hay una persona. Si se conjuga en pasado, de igual manera se mantiene la singularidad de ese verbo. En el estadio hubo 500.000 personas, suponiendo que haya un estadio de ese tamaño. O en el estadio hubo una persona. Y de igual manera en futuro. En el estadio habrá, bajemos el número, 50.000 personas. Habrá 50.000 personas o habrá una persona. Noten, en los dos casos el verbo haber va en singular. No es nada correcto decir habrán 50.000 personas. No, no, no. Habrá una persona o habrá 50.000 personas. Este es el único caso en que el verbo haber se usa solito para indicar existencia. Muchas gracias.